Meditando, es tanta la pena que lleva por su enfermedad He oído que sales a muchos sin nada cobrarle He oído que haces el miedo de que la que va Por eso me encuentro en tu cruce, mi humilde entregaría Si quieres, Señor, línciame Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que no tengas vida Quiero sanar el pecado de la malidad De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo Encuentra otra cosa que hacer, no se pone a llorar Quiero, 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 mi amor es tan blanca No juradas han sido por ese, por ese descanso Por eso, mi hermano, me encontraste enfermo O te fue, mi Cristo es aquí, y te quieres sanar Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero sanar el pecado de la humanidad Quiero, quiero, quiero sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero sanar el pecado de la humanidad Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero sanar tus heridas, calmar tu dolor Quiero, quiero, no quiero que tú tengas vida Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida Quiero, quiero, quiero que tú tengas vida 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 Que te diga en mi vida, que te daré el pecado de la humanidad.